La campaña ha sido muy corta para ella y en estos meses ha ido resolviendo dudas sobre sus posturas ante diferentes temas, pero era importante también entender cómo piensa de los asuntos del continente, cuál será su política hacia América Latina. No vamos a usar el ejército estadounidense, pero voy a ser muy clara. Debemos mantenernos firmes como Estados Unidos y respetar la voluntad del pueblo. Y he sido muy clara al respecto en lo que se refiere a las elecciones que se celebraron en Venezuela. La voluntad del pueblo debe ser respetada y por eso también hemos emitido sanciones. México acaba de elegir a la primera presidenta en su historia. ¿Habló con ella? Bien, usted podría convertirse en la primera presidenta de Estados Unidos. ¿Cuál es su mensaje para ella? ¿Qué le dijo cuando la llamó? La felicité y espero poder trabajar con ella. He trabajado mucho con el gobierno mexicano a lo largo de los años. Cuando era fiscal general de California, llevé a un grupo bipartidista de fiscales generales a la Ciudad de México para trabajar con los fiscales mexicanos en el tema del tráfico, el tráfico de armas, drogas y personas por parte de los cárteles. Ella y yo hemos hablado al respecto, ¿sabes? Y de hecho también hemos hablado de la colaboración entre Estados Unidos y México en torno a la inversión en el futuro, la inversión en tecnología y la inversión en ciencia. Acaban de modificar la constitución en México, el sistema judicial. Y el embajador Ken Salazar llegó a decir que esto podría ser un peligro para la democracia mexicana. ¿Le preocupa la democracia mexicana? No he estudiado estos cambios, así que no puedo hablar de ellos. Gracias por ver el video.